Tengo una risa, con dos añitos, con un grito sueño Un puñerito lleno de familia, que alimenta la paz Un ladrido en la azotera, sin excusa me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared, que ni miedo al faltar Tengo un amor, tengo un amor, que por mi hueso se dejó su cuerpo Tengo otro amor, tengo otro amor, que peina cara y se apellida igual que yo Tengo un sueño, que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo, que me acompaña al infierno Tengo un beso de madrugada, que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta, un vino, una puesta de sol Un fandango de maestro camarón Que no soy un pobre porque No tenga dinero, no tiene que ver Soy afortunado Porque los mayores tesoros que tengo Porque los mayores tesoros que tengo No lo he comprado No lo he comprado